¡Mira, eh! ¡Qué cabrón! ¡Para la pedra! ¡Sí, tío! ¡Ahora, gracias! ¡Vamos a ver! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a ver! Espera, espera, espera. Puedes ver la pedra bien. Aquí donde tenía, algún... Vamos a hacer obras porque alguien lo volcó. No me acuerdo qué iba a ser. Iba a volcá, Kika, vamos a hacer obras. Es verdad. Yo soy el primer que me recordaba que se ha picado la rueda de aquí, pero bueno... Hostia, macho, yo no había visto que me salía. Sí, perfecto. Es la KTM, la mea, la tengo la maestrada. Sí o no? ¿Dónde va la moto? ¿No estás tripando? Sí, sí. No sé, ya estaba a dalt. Pero ha pujat de coño. Qué malo. No se pasa. Que si te coge por encima es bueno. Estás alzado. Molto detalle, eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!